Estás escuchando El Altar de los Sueños con Eloisa Saldívar. Hoy presentamos Mercury y no Freddy. Hola, hola bebés, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues lo prometí y tal cual se los dije esta semana, el lunes 24 saldría mi primer capítulo del podcast, El Altar de los Sueños. Pero bueno, así como está el planeta ahorita de agitado, el planeta y el cielo, pues hoy se me ocurrió hacer el primer capítulo porque creo que lo ameritan todos los cambios que estamos viendo ahorita. Y porque estamos en el primer Mercurio retrogrado de este año, ¿ok? Entonces me gustaría hacerles un capítulo y dedicárselo especialmente al señor Mercurio porque pues precisamente Mercurio eso representa comunicación. Entonces qué mejor manera que iniciar mi podcast dedicado a Mercurio y a la comunicación. Primero que nada, me gustaría darles las gracias a todos los que siguieron mi podcast y mi trailer esta semana y a quienes activaron la campanita. En verdad se los agradezco de todo corazón. He de confesar que cuando me notificó Paulino que estaba ya listo en Spotify, sí me salieron las lagrimitas de la felicidad. Y bueno, antes de empezar a hablar del capítulo de hoy que va a ser Mercurio retrogrado 2023, me gustaría dar un poco el preámbulo de lo que va a ser el podcast. Todo empezó desde que yo era niña. Desde chiquita quise ser locutora de radio y ha sido pues obviamente algo que no he realizado, pero que comienza a verse pues un poquito aterrizado con este primer podcast y que ya está en Spotify. Ahí lo vamos a ir puliendo poco a poco. Y pues este podcast deriva de ese sueño de niña de ser locutora de radio. Pocos de ustedes lo saben. Ahora ya espero que muchos de ustedes entiendan el primer motivo por el cual lanzó este podcast. Y pues bueno, de ahí deriva el nombre también el altar de los sueños y en los próximos capítulos, pues a ustedes les voy a ir diciendo cómo es que se han ido cocinando algunos de mis sueños y que no ha sido fácil. Y se los estoy diciendo yo porque, o sea, les he de ser honesta. Uno cuando escucha podcast o cuando conoce a personalidades mediante programas de radio o en algún TED Talk o en algún podcast y te dicen que los sueños sí se cumplen, a veces, pues no sé si a ustedes les ha pasado y me gustaría que me mandaran sus comentarios al respecto. La verdad es que uno decía, ay sí, ajá, ¿sabes? O como que los tomabas de a loco, como decías, ay sí, este güey, ¿no? Ese pinche güey loco, sí, ajá, jura. Pues no, ahora se los estoy diciendo yo que lo que lo estoy viviendo en carne propia y que definitivamente no es nada fácil. Por eso fue que les dije que hablando de mortal a mortal, pues sí, soy yo, o sea, su amiga o su compañera de trabajo que somos más como face to face y como que estamos más conectados y más reales, ¿no? Por eso es que se los planteé desde esta forma. Me acabó perfecto y pues no sé si sea como muy buen ejemplo, pero mi primer imagen que se me vino a la cabeza cuando dije voy a hacer el podcast, pues la verdad es que fue la señora Marta de baile, porque a lo mejor a muchos de ustedes les cae bien o no les cae bien, pero yo les he de confesar que en una época muy oscura en temas de relaciones de amor que tuve, ella pues fue de las que me ayudó a salir adelante escuchando el podcast. Entonces, pues son algunas sincronicidades del universo que me han hecho creer que esas personas que tienen el poder de tener el micrófono al frente deben y debemos, porque yo ya me considero que tengo ese poder de tener el micrófono en mis manos, debemos de tener el poder y la responsabilidad de ayudar y de llevar un mensaje a todos ustedes para que mejoremos y sigamos creciendo como mejores seres humanos. Obviamente sé que hay muchas cosas de ella que últimamente a muchos no les sabe parecer, pero si algo le reconozco es que lo que ella se propone lo cumple. Por eso es que mi podcast se llama El Altar de los Sueños, para que ustedes que me están escuchando crean y en verdad se formen esa imagen en su cabeza, que lo que ustedes deseen con todo el corazón se va a cumplir. Ese es como mi intro a este capítulo de hoy y bueno, pues ahora sí vamos a pasar a lo que nos compete, ¿verdad? Como ustedes saben, a lo mejor han estado leyendo o han estado siguiendo cuentas en TikTok o en Instagram o en las diversas redes sociales que hoy en día está muy cañón la forma en la que la información corre, pero sí me gustaría hacerlo de la forma más sencilla de que ustedes puedan entender qué es lo que está pasando en este momento en el universo y en el cielo para que lo puedan digerir mejor y que es información documentada. Yo empecé a estudiar astrología el año pasado, pero eso ya se los voy a contar en el próximo capítulo y actualmente, bueno, el curso sigue, pero ahora lo estoy tomando con una chingona que es mi psicóloga, que ya sabrán de ella en los próximos capítulos también. Y creo que debemos de tener muchísimo cuidado a qué cuentas seguimos, de quién escuchamos la información. Yo se los puedo confirmar que los datos que les voy a dar no son sacados de la manga, ni me los inventé, ni mucho menos, ¿no? Todo está documentado con libros. El año pasado estuve con una maestra de astrología, la verdad es que buena, pero acuérdense que todos somos energía y yo sentía que yo no encajaba en el grupo, ¿saben? Porque yo, a pesar de que este año mi configuración y mi elemento fuego no está muy alto, yo soy muy intensa y soy muy hiperactiva y soy muy dinámica y creo que a ella le faltaba ese punch, ¿saben? Y bueno, este año el universo y Dios me mandó a Ana y pues bueno, nada, estamos esperando que se aplaque un poquito la energía en el cielo para poder empezar. Empezamos otra vez el 8 de mayo. Yo voy a seguir con el curso de astrología y es por eso que quiero que ustedes sepan que esto está todo documentado. Ana ha tomado cursos con los mejores astrólogos españoles, se ha documentado con astrólogos también argentinos. Yo he estado leyendo mucho en las últimas dos semanas igual con libros e investigaciones de astrólogos argentinos y pues bueno, quiero que sepan que aquí no va a haber ni wannabes, ni intento de ser famosa y ser influencer y producir millones. Digo, estaría poca madre, ¿no? No se los voy a mentir, este es mi ego hablando. Pero sobre todo quiero que les ayude, como les dije, el tener el micrófono en las manos debe de ser una herramienta poderosísima y enfocada al bien, ¿ok? Entonces, bueno, ya mucho choro, vamos a empezar a lo que nos truje trencha. Oigan, sí, por cierto, soy súper mega tía ya a esta edad que tengo, 36 años. Ya soy súper tía y ya tengo frases así de tía, diría Paulino. Este primer capítulo me hubiera encantado hacerlo face to face con él, pero pues bueno, no se puede porque el señor Paulino Lucas vive en la Ciudad de México, pero van a ver que vamos a tener esta dinámica del host y que me entrevista. Paulino hace unas preguntas súper directas y duras, ¿eh? Por eso es que creo que le va la configuración Scorpio perfecto. Bueno, como ustedes saben o han leído, empezamos con el primer Mercurio retrogrado del año. Este año vamos a tener tres. Y Mercurio es el planeta que representa la comunicación, ¿ok? Es por eso que es sumamente importante este movimiento que se da en el planeta. Y pues en cierta forma incide en la manera en la que nosotros nos expresamos al mundo de cómo somos y cómo pensamos. ¿Pero qué significa retrogrado? O sea, esto es súper importante para que ustedes entiendan la dimensión, ¿ok? En el mundo de la astrología este es un periodo de movimiento aparentemente retrogrado, ¿ok? Lo que esto significa que cambia su trayectoria y gira en sentido inverso a su órbita normal. Pero es importante decir que es aparentemente, ¿ok? O sea, aparentemente, así. Lo dejamos así, no le demos más vueltas. Bueno, directo al grano. ¿Cómo nos afectan? A todos los signos nos afectan. A unos más, a unos menos. Pero a todos los signos. Es un movimiento que por lo general se ve que las consecuencias o en donde se ve afectado algo es en la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? Pues puede ser desde tu teléfono, que se descompone, que se trabó, que perdiste el cargador, que se te cayó, que por algo el sistema que tienes de telefonía no jala, o que te está costando más trabajo comunicarte o hacer llamadas, que se cae la red, que puede que, por ejemplo, a mí, bueno, ahora ya soy más precavida porque ya estoy consciente de lo que significa este movimiento. Pero yo era tiro por viaje, perdía los cargadores del celular. Entonces, es prácticamente en la manera en la que nos comunicamos que se puede afectar. Y si lo quieren ver de una forma tangible, pues, resumidas cuentas, Internet, se puede alentar, se puede caer, tu teléfono, así. En la forma, vamos a decirle, intangible, que a veces no eres consciente y por eso quiero que este capítulo se les grave en la conciencia de que cuando viene Mercurio retrogrado no es que va a pasar algo malo o que a ti específicamente te va a pasar algo malo, sino que nos tenemos que volver más conscientes en la forma en la que nos comunicamos. ¿Por qué? Porque está como la olla cuando pones el agua a hervir y puede que tus palabras causen un problema porque la otra persona entendió completamente lo opuesto a lo que tú quisiste decir. ¿Por qué? Porque ahí se está dando un malentendido de comunicación. Por eso, hay que ser conscientes en la manera en la que en este periodo que va del primero de abril al quince de mayo, es el primero, son tres semanas. Anótenle ahí, se acaba el quince de mayo. Entonces, hay que volvernos conscientes de lo que va a salir de nuestra boca. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también los ánimos pues están un poquito pesadones y pues la otra persona pues pudo haber entendido otra cosa y hay un conflicto, ¿no? también es un periodo para volvernos más conscientes de lo que estamos haciendo, tomar todo con pausa. ¿Por qué con pausa? Porque además de la comunicación verbal está la comunicación escrita. No es un periodo muy bueno, y digo no es muy bueno, no estoy diciendo no lo hagan, ¿ok? para firmar contratos de cualquier índole, ¿ok? Es un periodo en donde si lo puedes posponer, hazlo. Pero si por algo lo tienes que hacer, tienes que firmar algún contrato, tienes que leer tres veces, de preferencia, todo el contrato. Yo sé que estamos viviendo en un super rush time donde ya te vale gorro, firmas y órale a la chingada, ¿no? Definitivamente no. Este no es un periodo para hacer eso. Tienes que leer todo completo, incluso poner más énfasis literal en las letras chiquitas, literal. Entonces, es un periodo donde tanto comunicación verbal hacia lo que arrojas y también la comunicación escrita con lo que firmas. Pero hay una comunicación con la cual tienes que mantener la calma y tener esa pausa que nos está pidiendo en este momento el universo y es cómo te hablas, qué valor te das. Es preferible que esa comunicación que tienes contigo misma sea de calidad. Por eso es que este periodo de pausas se nos está dando. Y se los puedo decir, obviamente la gente que está conmigo en el day-to-day, mi novio, los chavos del trabajo, saben, en el periodo en el que yo me encuentro es un periodo donde quiero hacer muchos cambios, pero estoy, bueno, Ana, no me vas a dejar mentir, chula, si me escuchas, perfectamente nos describimos hace unas pocas semanas, estamos como en el estira-floja, estira-floja, como literal las puertas de cantina, ¿no? Que abren, cierran así, así, y pues no. Por eso es que hay que aprovechar este movimiento de pausa para escucharnos cómo nos hablamos, a qué le vas a dar tu energía, qué es lo que quieres hacer. Es un periodo, yo creo, hay ciertos signos o ciertas configuraciones de seres humanos que se les está poniendo todo súper fácil y qué bueno, la verdad es que en este momento les diría, ustedes que tienen y se les están presentando las oportunidades, aprovechenlas, pero, pues sí, hay que analizar un poquito las decisiones que tomamos en este momento, ¿no? Porque es precisamente un periodo de pausa. Entonces, eso es en lo que afecta en cuanto a comunicación, Mercurio. lo tangible, lo no tangible, lo verbal y lo oral, ¿ok? Si de plano ven o sienten que las palabras que van a arrojar en ese momento van a causar algo, traten de respirar lo más profundo posible y cambiar un poco la manera en la que lo vamos a decir. Me acuerdo que el año pasado, no me acuerdo en donde leí la frase de hazlo desde el corazón y luego les voy a postear en el Instagram que ya está el altar de los sueños en Instagram, la foto de ese cuadro que tengo desde el corazón. cuando hablamos cuando hablamos desde el corazón nuestro sentido de las palabras pueden cambiar. en los próximos capítulos les diré cuando no lo hacemos con el corazón y cuando lo hacemos desde el enojo qué es lo que nos pasa y no me van a dejar mentir. entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos aspectos también Mercurio afecta un poco pues nuestro día a día ¿no? ¿por qué? porque pues esto es un movimiento astrológico y se ven afectadas pues nuestras actividades día a día desde el hecho de que pues podemos ver un poquito más de accidentes de coches a los que leen las noticias o han estado muy pegados en redes sociales fueron ustedes testigos de lo que sucedió con el SpaceX de Elon Musk o sea ese hombre necesita un astrólogo pero ya ese fue prácticamente el trailer porque fue un día antes de que entraba Mercurio Retrógrado lo que pasó aunque dijeron que era obvio que estaba planeado bueno no lo creo pero bueno vamos a pensar que sí ese fue un ejemplo el segundo los choques de los dos aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México también es otro otro ejemplo de lo que puede traer Mercurio Retrógrado el tercer ejemplo fue la explosión de la turbina de esta aerolínea Volaris creo explotó una de sus turbinas en uno de los vuelos a Puerto Vallarta bueno ese es el tercer ejemplo de lo que representa Mercurio Retrógrado energéticamente nuestro día a día entonces consejos para Mercurio Retrógrado de ya y que no nos cuesta absolutamente nada a veces esta generación la mía y probablemente las que están más abajo procrastinamos mucho lo primero que tienes que hacer es tener tu seguro de coche listo si no lo tienes te recomiendo que lo contrates ¿por qué? porque bueno se dan muchísimo más los accidentes y también te recomiendo que si vas a salir de viaje no es que frenes tu vida ¿ok? esto es muy importante porque he visto muchas cuentas en TikTok y en Instagram donde casi casi ponen como que Mercurio Retrógrado es no salgas de tu casa no tampoco es así o sea no podemos frenar nuestra vida sino simplemente esto es para que te hagas más consciente y precavido ¿ok? hay que tener mucho cuidado con los viajes cuidado en el aspecto que se pueden presentar retrasos tu vuelo tu camión puede salir más tarde por X o Y razón también pues hay que checar muy bien la hora de salida de tu boleto pueden pasar accidentes en la carretera más de lo normal les voy a contar una anécdota para que vean que esto es cierto fue precisamente el Mercurio Retrógrado del año pasado creo que fue el último si no me falla mi memoria soy piscis lo siento soy como muy dispersa pero bueno vino un amigo de Estados Unidos de cuestiones laborales a México el vuelo todo bien y justo me dijo oye pues voy a aprovechar que voy a ir a ver a clientes a Querétaro y nos vemos yo sí está perfecto yo la verdad es que en el rush es lo que les digo de la oficina los pendientes se me olvidó entonces bueno el día que toma el camión para venir a Querétaro fue justo el día no sé si ustedes se acuerden que unos manifestantes bloquearon la caseta de palmillas por cinco o seis horas bueno pues él estaba en el camión ese día y estaba como muy desesperado obviamente porque imagínense o sea cinco horas donde todo el camión muchísimos coches parado cinco horas sin poder mover y sin poder tomar algún atajo entonces pues me escribió y me dijo bruja que pedo y o sea en ese momento yo fuck está Mercurio Retrógrado entonces pues sí le dije o sea él sí como que me cree todas estas cosas brujiles y astrológicas y le dije wey se me fue cañón la onda es que estamos en Mercurio Retrógrado este tipo de cosas pasan lo único que te queda es ponte a adelantar trabajo si traes un libro ponte a leer y relájate es que no puedes hacer absolutamente nada ¿no? eso fue directamente a él pero yo un poquito involucrada y espérense este año estábamos en enero y nos tocó justo el último periodo de Mercurio Retrógrado que abarcó 2022 y los primeros días de de enero del 2023 ese no se considera que es parte del 2023 ¿por qué? porque se dio la 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 retrogradación de Mercurio en el 2022 ¿ok? o sea para que estemos en el entendido y no nos hagamos bolas pues adivinen ¿qué? no hice caso de mi seguro de coche hagan de cuenta que que yo ya estaba o sea prácticamente así de güey necesito el seguro de coche necesito el seguro de coche y ahí viene Mercurio Retrógrado ajá ajá me valió y yo ajá me sentía que no me iba a pasar me acuerdo que hasta mi asesor de de seguros me escribió y me dijo ¿qué onda? te lo cotizo ya dale cómpramelo yo ay sí mañana ajá no hice caso ignore mi conocimiento para que vean que también nos pasa no somos tampoco no pues es que es este ego que nos gana entonces no hice caso no lo compré y adivinen quién chocó en enero yo justo en Mercurio Retrógrado gracias a Dios no pasó a mayores fue algo súper leve iba conmigo Paulino y adivinen qué este Mercurio Retrógrado hasta le dije a Mora Mora es este mi asesora de seguros Mora o sea apúrate güey sorry y ya lo tengo porque no quiero ahora sí no quiero que me vuelva a pasar entonces ¿qué es lo que no tenemos que hacer? no firmes ningún contrato de cualquier índole si no lo has leído a conciencia ¿ok? entonces si no han leído el contrato a conciencia sobre todo las letras chiquitas mejor no firmen si tienen mucha flojera no firmen si lo tienen que firmar en verdad lo mejor lo mejor que pueden hacer es leerlo dos tres veces y poner énfasis en esas letras chiquitas y también la recomendación es no tomen decisiones precipitadas ¿ok? lo mejor que podemos hacer y es algo que yo estoy haciendo día con día desde que empezó esta temporada de eclipse y que luego sigue mercurio y que sigue el 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 siguiente eclipse del 5 de mayo es estar en pausa porque aparte a mí el universo no me dio alternativa me dice te calmas porque te calmas algunos de ustedes ya saben que me pasó entonces estoy en pausa en verdad porque estoy escuchándome estoy recibiendo todas las señales del universo para tomar decisiones próximas no ahorita en este periodo porque tengo que afianzarlas o sea estoy analizándome escuchándome y dándome el valor que merezco por eso les digo no tomen decisiones precipitadas ¿ok? y pues hay que estar tranquilos o sea definitivamente como les dije no podemos parar los que tenemos que trabajar los que tenemos que salir no nos enganchemos en la calle sabemos que ahorita en Querétaro estamos viviendo una crisis vial el tráfico está insoportable no caigamos en provocaciones estemos conscientes de que bueno probablemente el prójimo tiene mucha prisa que bueno hay que darle la bendición y nosotros no engancharnos ¿ok? esas son las recomendaciones que yo les hago como del día a día no podemos frenar pero si hay que tomar conciencia incluso hay que tomar conciencia desde los movimientos que hacemos día a día que es caminar que es bañarnos porque a veces vivimos tanto en el rush que no lo hacemos y también es muy importante porque bueno justamente en el último mercurio retrogrado otro ejemplo para que vean que si pasan estas cosas pero ahí yo si estaba consciente en el último mercurio retrogrado del año pasado hay que tener mucho cuidado con ser indiscretos porque yo ahí escuché una conversación en el baño de la oficina pues bastante comprometedora que ahora ya hay lecabos así es como la vida me va dando las herramientas para cuando las tenga que aplicar pues las aplicaré tengan muchísimo cuidado con ser indiscretos esta es una temporada donde precisamente eso puede pasar así que pues nada más aguas con lo que andan ahí diciendo en los pasillos y en los baños y es así como ya terminamos este primer capítulo espero que les haya quedado clarísimo lo que significa estar en mercurio retrogrado si tienen alguna duda si quieren contar alguna anécdota como las que les platiqué me encantaría escucharlos y pues bueno todavía nos queda una temporada un poquito ruda pensemos no es que nos vaya a pasar algo malo todos los cambios que nos esperan son para bien a veces tenemos que dejar ir oportunidades cosas personas trabajo porque viene algo mucho mejor no tengamos miedo al cambio y se los dice alguien que como se los comenté está en un proceso de transformación impresionante y se los juro que al final todo va a estar bien pero debemos de tener fe y debemos de tener confianza en que así será les mando un fuerte abrazo y esperen el próximo capítulo que sale el lunes ahora si me aventé 12 seguidos espero que les llegue este capítulo y esta información porque se los juro que los estoy haciendo con muchísimo amor que pasen bonita noche hasta el siguiente capítulo bebés que se